Maribel y Marcelino Maribel y Marcelino Me acaba de llamar Paula y me ha dicho que Maribel está hecha una mujer de negocios. Tiene un bar moderno, ¿no lo sabes? Marcelino ¿Por qué no me lo habías contado? Si ya me lo advirtió José. El pasado nunca se olvida. Lo importante, ¿ganas bien? Maribel Sí, nos daría para vivir. Marcelino Pues no se olvida más. Si hay dinero, todo sea bienvenido. Así, Maribel y Marcelino continuaron con su relación. El nuevo negocio cubría incluso las deudas del otro y cada vez ganaban más.